Por último, la pregunta más importante ¿La prepa son los mejores años de tu vida? Hola a todos, bienvenidos a mi canal Si no me conocen, yo soy María José Y si son nuevos, suscríbanse Este video va a ser un poco diferente de los videos que normalmente subo Si no son nuevos, saben que a mí me gusta subir muchos vlogs sobre mi vida Y de hecho acabo de terminar 9 vlogs o 8 vlogs de mi viaje a Nueva York Puedo poner la playlist aquí en la esquina si lo quieren ver Están súper padres los vlogs, bueno a mí me encanta editarlos, claro Pero sí, este video va a ser un poco diferente como ya mencioné Pero es porque es agosto, es la temporada de regreso a clases Y dije, no me puedo perder la temporada de regreso a clases Vamos a hacer un video No voy a hacer ningún video de haciendo compras de regreso a clases Porque me voy a quedar con las mismas plumas y el mismo cuaderno del año pasado Eso es lo que pasa cuando entras a tu último año de prepa Ya no vas a comprar nuevas cosas Usas lo mismo Y aparte todavía no sé si voy a regresar a clases presenciales Entonces ni siquiera necesito muchas cosas con mi computadora y alarme Entonces ya veremos De hecho estoy grabando este video en lunes y yo entro este viernes 20 Mi primer día oficial es el lunes 23 Pero entonces como voy a entrar en mi último año de prepa Y ya he estado en prepa 3 años Porque mi escuela es un estilo americano Entonces son 4 años en lugar de 3 años Entonces tengo mucha experiencia de la prepa Mucho entre comidas porque la mitad fue en línea Pero sí, entonces decidí hacer un video Dándole consejos a los de primero o incluso segundo años de prepa Desde la perspectiva de alguien que se va a graduar en mayo Entonces vamos a comenzar con los consejos para tu primer año de prepa Los primeros consejos se tratan de los amigos La verdad es que la prepa puede llegar a ser algo muy difícil en cuestión de amigos Porque todo el mundo está creciendo, está cambiando Y entonces probablemente tus primeros amigos de la prepa no van a ser tus últimos amigos Y eso está bien Si vas a una nueva prepa y no conoces a nadie Te recomiendo que socialices No tengas miedo La realidad es que la mayoría de las personas pueden no conocerse Y todos están intentando ser amigos Entonces habla con el al lado del salón O pregúntale a alguien si te puedes sentar con esa persona durante el recreo Y habla con la persona No tengas miedo Necesitas amigos en la prepa Es muy importante Y otra cosa muy importante respecto a los amigos Es que un grupo pequeño puede ser mejor que un grupo grande Yo siempre digo calidad sobre cantidad Entonces si no tienes un grupo de amigos de 10 o 15 personas No te preocupes con que tengas dos amigos fieles Vas a estar bien Otra cosa que es importante mencionar académicamente Es que sí va a estar más difícil que la secundaria Y entonces es muy importante que si vas a buscar beca académica en la universidad Que le eches ganas desde un principio Porque si tratas de sacar buenas calificaciones para el final de prepa Es muy probable que no lo vayas a lograr Tienes que empezar a agarrar ritmo Tienes que empezar a aprender cómo estudiar desde tu primer año Ahora no estoy diciendo que las calificaciones es lo más importante del mundo Claro que no También es muy importante socializar Hacer deporte O cualquier hobby que te interese Entonces no te estreses mucho por calificaciones Pero definitivamente te las vas a llevar mejor Si te enfocas desde el principio a dejarlo hasta el final de la prepa O incluso al final del semestre Si dejas todos los trabajos para el final del semestre Va a estar muy difícil levantar ese promedio Además mucho de tu promedio se puede calificar en base de tareas Que es lo más fácil de hacer Entonces con que las entregues a tiempo vas a estar bien Pero no lo dejes todo hasta el final Otra cosa que creo que es importante mencionar Es que si estás buscando irte a estudiar a Estados Unidos Las escuelas de Estados Unidos se enfocan muchísimo en tus extracurriculares Ya sea deporte, música o artes Les interesa que tengas muchas actividades extracurriculares No puedo decir la palabra Extracurriculares Les interesa mucho tus extracurriculares Entonces trata de integrarte en diferentes grupos De algún equipo de deporte, de música No sé, grupos estudiantiles Es muy importante si estás buscando irte a Estados Unidos Si no, métete a cualquier extracurricular que te interese Otra cosa muy importante Siempre trata de subir mis videos los domingos Pero como ya voy a entrar en mi último año prepa Tengo que hacer muchas aplicaciones para las universidades de Estados Unidos Que toman muchísimo tiempo Y estoy tomando otras clases avanzadas Entonces no voy a tener mucho tiempo para grabar y editar los videos Voy a hacer mi mayor esfuerzo para seguir subiendo videos todos los domingos Pero si no logro subir un video los domingos Lo voy a intentar subir, va el lunes o martes o miércoles Y lo más probable es que me voy a perder algunas semanas Pero voy a tratar de nunca perderme más de una semana ¿Ok? Entonces, si ven que no estoy siendo tan consistente Es porque yo también tengo una vida escolar Y tengo un promedio que mantener Entonces, sí Otro consejo que te doy es que te metas a ver los millones de videos que hay en YouTube Sobre la organización y cómo estudiar Porque cada quien tiene su propio método Y puedes ir aprendiendo de estos videos Cómo a lo mejor a ti te gusta organizarte Pero definitivamente creo que es muy importante Ir aprendiendo de cómo te funciona a ti Porque no todo le funciona a todo el mundo Entonces, te recomiendo que busques la forma de organización Y de cómo estudiar que te funciona a ti Para que tengas tres años de prepa exitosos Ahora, no pienses que puedes levantar tus calificaciones Tu último año de prepa para las becas académicas para universidades Lo más fatal es que si estás en prepa es que te vas a ir a la universidad Y las universidades pueden ser muy caras Entonces, si crees que puedas ganar una beca académica Inténtalo Y es muy importante que vayas trabajando en tu promedio desde el principio No porque eso les va a importar a las universidades La mayoría nada más les importa tu último promedio Pero si no estás acostumbrado a hacer las tareas a tiempo A estudiar, a sacar buenas calificaciones No vas a poder hacerlo tu último año Y no vas a poder conseguir esa beca académica Entonces, si lo estás buscando Échale ganas desde un principio Y te vas a ahorrar mucho estrés y mucha ansiedad Otro consejo es que a nadie le importa lo que estás haciendo En verdad, no importa si es tu primer año Los de último año tampoco saben qué están haciendo O sea, no te preocupes Nadie te está volteando a ver, en verdad Entonces, todo lo que tú quieras Si te perdiste, no pasa nada A todos nos ha pasado Entonces, no te preocupes mucho por lo que otras personas puedan pensar de ti Porque al final del día, no importa Te lo juro que a nadie le importa Y por último Ya sé que todos tus consejos han estado súper como rapiditos Pero, por último La pregunta más importante ¿La prepa son los mejores años de tu vida? En mi opinión, no lo son A mí siempre me han dicho La adolescencia son los años más importantes de tu vida Son los más padres La prepa es la etapa más padre de tu vida Yo, la verdad, no lo creo He pensado esto desde antes del COVID Entonces, definitivamente la pandemia Ha opacado mis mejores años O mi mejor etapa De la vida Pero, aunque no sea con la pandemia Tienes muchísimo más por vivir Estás en la prepa De los 14, 15 años A los 18 Tienes muchísimo más por vivir Tienes muchísimas más etapas Tienes la universidad Tienes tu carrera profesional Tus 20, tus 30 O sea No es la etapa más padre de tu vida Entonces, si tú estás viendo que hay personas Que se la están pasando de fiesta Y tú no No te preocupes Todo el mundo lleva su vida a su paso No te compares con lo que están haciendo las otras personas No porque unas personas estén haciendo algo Y tú no significa que no eres cool O que te estás quedando atrás No O sea, en serio No importa No hay una línea de tiempo Que tienes que seguir Y no te sientas presionado O presionada De hacer algo que no quieres hacer Eso es muy importante Que en la prepa Vas a enfrentar muchísimas presiones sociales Y es muy importante Que te quedes con tus valores Y que hagas lo que tú quieras hacer Entonces, no No son los mejores años de tu vida No es la mejor etapa de tu vida Si no te la pasaste tan padre como soñaste O como viste que otras personas se la pasaron No importa Te la vas a pasar más para la universidad O después de la universidad Tienes muchísimo más por vivir Y no te preocupes La prepa no es el fin del mundo Es solo una pequeña etapa de tu vida Son tres años de tu vida Nada más tres años de tu vida Entonces, no te preocupes Se te van a pasar más rápido lo que crees Vas a preparar y te vas a estar graduando Entonces, disfruta lo más que puedas Aprende lo más que puedas Y se va a acabar antes de que lo esperes Esos son todos los consejos que tengo para ustedes Espero que les haya ayudado Si tienen alguna pregunta Díganme en los comentarios Si van a entrar a su primer año de prepa Díganme en los comentarios Siempre me pueden mandar mensaje Siempre estoy aquí para aconsejarles Entonces, también me pueden seguir en mi Instagram Y mandar mensaje por ahí Y les voy a aconsejar Les deseo muchísima suerte Este año escolar Voy a grabar mi primera semana de clases Obviamente Porque es mi último año de prepa Y voy a bloguear demasiado De mi último año de prepa Y comenten cuando entren a clases Creo que unos ya han entrado a clases Creo que otros entran hasta el 30 Entonces, comenten Cuando entren a clases Y a qué año entran Entonces, sí Esto es todo por este video Muchísimas gracias por ver este video Si son nuevos Suscríbanse a mi canal Para ver más videos sobre mi vida Y síganme en TikTok Y en Instagram Es mi nombre María José Villarreal Me pueden encontrar ahí En las dos redes sociales Y los veo en mi próximo video Bye Bye